Bueno, estamos en Ikea y vamos a hacer... voy a hacer un reto No es que sea un reto propiamente inventado, pero no tengo absolutamente nada en el vestidor de la entrada Y llevo tiempo ya queriendo hacer algo ahí Entonces he pensado en... vamos a hacer una especie de reto de armar un recibidor por 100 euros Así que estamos en Ikea, vamos a ver los muebles y todo eso, a ver qué tal encontramos Bueno, bien, pasillo... pasillo 0 y el 22 Bueno, lo primero que hemos escogido ha sido este espejo, que este espejo cuesta 14,99 Como os recuerdo, tenemos un presupuesto de 100 euros para hacer un recibidor entero Bueno, la primera parte de la compra en Ikea, ya lo hemos hecho Hemos comprado dos zapateros que nos han costado 19,99 cada uno Un perchero que nos ha costado 22,99 Y un espejo que nos ha costado 14,99 Entonces, todavía nos queda dinero hasta los 100 euros para poner algo de decoración Y eso, vamos a ver qué tal queda nuestro recibidor Bueno, pues este es el hueco que tenemos en el recibidor Y ahí vamos a poner todo lo que hemos comprado Que de momento, os recuerdo, tenemos un presupuesto de 100 euros y hemos comprado Cada uno de estos zapateros Este, Visa, el marrón, de dos Son 19,99 cada uno Y este perchero que son, creo que 22,99 Y ahí está John 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 Y el espejo que está por ahí detrás también Que bueno, eso ahora lo iréis viendo Y eso, vamos a ver qué tal queda nuestro recibidor Por 100 euros ¿Qué pasa John? ¿Quieres saludar a la cámara? Y bueno, aquí tenemos el vestidor O el repestidor ¿Por qué coño lo llamo vestidor todo el rato? Recibidor Que bueno, como recordáis aquí no había absolutamente nada de nada Ni en el vestidor Me cago en la leche otra vez ¡Oh! Qué pesadez No sé cuántas veces en este vídeo he dicho vestidor y me de recibidor ¿Por qué tengo esa manía? No lo sé Bueno Os recuerdo que aquí no había absolutamente nada de nada Entonces, aquí tenemos el perchero Montado Por fin Porque siempre teníamos los abrigos por ahí tirados Este mueble Ya lo teníamos ¿Qué te pasa? Bueno, alguien tiene mimos Este mueble ya lo teníamos montado O sea, ya estaba en la casa Y yo iba a poner aquí los dos muebles que veréis ahora en el otro lado Pero resulta que si poníamos este mueble en el otro lado tapaba enchufes y eso Entonces al final hemos dejado este aquí Pero bueno Lo nuevo es este plato para las llaves Los accesorios de decoración Me fui a la tienda Maisons du Monde Y ahí me volví loca Ahí compré todo Porque No sé Me ha dado la temporada con el oro rosa Y había un montón de cosas así Así que lo compré todo ahí Y además justo estaban en rebajas Así que bueno Para que lo veáis Es este Sé que esto pone para joyas Pero bueno Yo lo tengo para las llaves Luego Este espejo En teoría tenía que ir colgado Pero ¿Qué pasa? Que justo del otro lado Tengo el calentador Entonces A ver, enfoca Entonces no me atrevo ni a taladrar Ni a hacer nada de nada Entonces bueno Se va a quedar así de momento No descarto en un futuro A lo mejor ponerlo en otro lado Y comprar otro elemento de decoración En vez de un espejo Porque acorde con el Feng Shui Es que me puse a leer un poco No tengo ni idea de Feng Shui ¿Vale? Pero Algo recordaba sobre los espejos Entonces me puse a leer Y ponen que no puedes tener el espejo Frente a la puerta de entrada Porque entonces El Chi Que supuestamente es la energía de no sé qué Se va O no entra Creo que no entra Como que rebota Y la vida te va mal Entonces no quiero eso Aunque no crean ello Da igual Por si acaso Pero bueno Total El espejo ese Posiblemente vaya en otro sitio Y ahí ponga a lo mejor Algún cuadro Pues seguramente Uno de los que Cam me haga hacer Para distintas ocasiones Porque como me tiene todo el rato Sin comprarle regalos Haciéndole cuadros Ya lo sabéis Pues nada Bueno También compré Estas florecillas Estas las compré en Ikea Y no ponía precio Y no ponía precio Y cuando llegué a la línea Me enteré de que cada una ramita de estas Costaba cuatro pavos Y me quedé así como Para eso me hubiera ido a los chinos Y lo hubiera comprado bastante más barato Pero bueno Ya no era plan de dejarlo Así que nada Las dejé ahí Este jarrón También es de Maisons du Monde Este estaba En rebajas Y creo que me costó Siete euros Os recuerdo Que la idea Era hacer Un Un recibidor Un área para la entrada Por menos de cien euros Y lo hemos conseguido Creo que me sobraron Como tres euros O algo así Este El perchero Creo que fueron Ah No me acuerdo exactamente Veintipoco Os dejaré todos los precios Bueno De todos modos Ya lo visteis El espejo También No fueron menos de veinte euros Esos fueron ocho Luego esto Quiero comprar Más adelante John Que pesadito estás Mira si Que te pasa Que te pasa Hoy bebé Que tienes tantos mimos John Bueno Quiero comprar un paragüero Para ponerlo ahí al lado Y quitar la palmera Esta fea de los gatos Pero Estas no sé Las pondré en algún otro sitio Ahora de momento está ahí Porque A los gatos les gusta Y prefiero que arañen la palmera Que cualquier otra cosa ¿Verdad John? Sí ¿Qué le pasa Maya? Está loco este gato ¿Verdad? ¿A que sí? ¿Qué te pasa John? Bueno Esa es la primera área Y la segunda área Es esta de aquí Que aquí Si recordaréis El house tour Que os hice No había absolutamente nada No había absolutamente nada Ni en la entrada Ni aquí Solamente ese cuadro Y bueno Estos son los dos zapateros Que compré de Ikea Ahí me está persiguiendo John Que pesadito estás Bajo Y también Varus Bueno Estos son los dos zapateros Que compré de Ikea Fueron 19,90 euros Cada uno Y bueno Pues tienen La verdad Hacen bastante Tiene para cuatro pares Cada cajón Y va bastante bien Y bueno Este también Lo compré En Maisons du Monde Y también Fueron Unos seis euros O así Porque También estaba de rebajas La plantita esta La compré En Ikea En Ikea ¿Puede ser? Sí Ah no Mentira En Maisons du Monde Y esta fueron Tres euros Y bueno Esto lo ha puesto Cam aquí Es lo de Navidad Pero bueno La verdad que queda mono Esta Ya sé que es La flor de Navidad Con las piñas de Navidad Y tal Pero bueno Como os recuerdo Era hacer una entrada Así Un recibidor Más o menos Bonito Y agradable de ver Por menos de 100 euros Y yo creo que lo hemos conseguido El gato no está incluido En el precio Y bueno Eso Por lo menos Ya tenemos Pues un sitio Donde dejar las cosas Porque Antes la verdad Era muy incómodo Porque siempre dejábamos Los abrigos Por ahí tirados En ese sofá de ahí Los zapatos por ahí Y bueno Todo hecho un desastre Las correas de los perros También Por ahí Porque no había sitio Para guardarlo Pero ya tenemos sitio Y todo está en mucho más orden Y estoy muy contenta Que nos ha costado Bastante barato Y la verdad Le da un toque a la casa Bastante más Hogareño Que pesado estás Bonito Así que nada Espero que este vídeo Os haya gustado La verdad Lo que tenéis que hacer Es bueno Casi siempre en Ikea Los muebles Os van a salir Bastante más baratos Que en cualquier otro sitio De todos modos Yo lo que hice fue Ir a ¿Veis lo que os digo? Que le gusta la palmera Ahí está rascando Yo lo que hice Fue ir a varios A varias tiendas De muebles Porque sí que es cierto Que a veces Puedes encontrar Una oferta Que incluso Igual Sea mejor De precio Que en Ikea Y a lo mejor Son muebles Con un poquito Más de calidad Porque todos sabemos Que los muebles De Ikea Tampoco es que sean La leche De entorno a calidad Son muy buenos Son baratitos John ¿Qué leche te voy a dar? ¿Eh? No sabes ya Ni cómo llamar la atención ¿Dónde vas? John Ahora Ahí va Bueno Lo he dicho Entonces fui A varias tiendas Fui a casa Fui a Spaso Casa Fui a un montón De sitios Pero bueno En muebles La verdad Que no tenían Mucha oferta Sí que tenían Un zapatero Creo que estaba A 17 euros Más barato Que en Ikea Era un poquito Más grande Pero yo necesitaba Dos Y entonces No lo pude No me No me servía Pero bueno Lo importante es Que vayáis A varios sitios Comparéis Y eso Como veis Sí que se puede hacer Así que nada Como siempre Todos los enlaces En mis redes sociales En la cajita de información Un beso muy fuerte Espero que hayáis tenido Un día genial Y nos vemos En el próximo vídeo